Música Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo ahora que nunca. Y vamos a conectar con don Fernando Sancho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos por Zaragoza? ¿Hace mucho frío? No, para nada. Dicen que llega una ola polar. Bueno. Pero no se han quedado ustedes fríos después de escuchar a Sancho porque eso te deja como un témpano de hielo. O te deja como un témpano de hielo o directamente como un volcán, no se sabe, ¿no? Pero vamos, nada de lo que no esté previsto. Yo creo que hoy han quedado dos cosas muy claras. En primer lugar, que efectivamente hay un golpe de estado en marcha porque para empezar, o sea, ha sido hasta Junts le ha dado un aviso, ojo, hasta pequeños matices sobre lo que pueda decir sobre la amnistía, que ya es hilar fino. Y luego ese tono chulesco total de Gabriel Rufián diciendo que el referéndum, vamos, que no se la juegue, ¿no? Con la mirada que ponía absolutamente patética, la mirada de Pedro Sánchez. Pero luego le ha dado... A mí me parece que este hombre es... O sea, bueno, yo creo que esto se puede decir porque no es nada ofensivo. Es un orate descontrolado. Un personaje que está perdido totalmente el control. O sea, esta cosa de reírse, por ejemplo, de sus propias palabras cuando está intentando atacar a Feijóo y de repente pierde el control y empieza a reírse casi incontroladamente. Esto pasa a los niños. O sea, pero a los adultos no les pasa. Esto es un tema que les suele pasar y cualquier experto en comportamiento lo sabe. Sí, bueno, la verdad que tendría muchísimo que hablar a los expertos en comportamiento. Pero yo creo que hable usted de otra cosa. De la relación... Le voy a ir leyendo noticias y luego usted me hace el análisis. La primera noticia que le voy a leer dice... El Papa Francisco recibió hace poco a Pera de Aragonés en el Vaticano. Bueno, la segunda... Aragonés asegura que el Papa propone diálogo y negociación para Cataluña. Esa yo creo que es muy importante. Otra noticia dice el Papa Francisco interviene en una cuestión política interna de España. Otra, el Papa se moja sobre la independencia. En algunas zonas surgió un país nuevo. Continuamos una entrevista que le hicieron en la COPE. El Papa sobre Cataluña. La unidad nacional es fascinante, pero nunca se va a lograr sin la reconciliación de los pueblos. Y otra noticia dice la vía del Papa para Cataluña. La reconciliación con su historia. Señor Sancho, aquí hay una cosa muy importante. El Papa se ha metido en muchísimas ocasiones con España, con su historia. Hemos visto ahora en un momento muy determinado que recibe a Aragonés. Y además propone diálogo y negociación cuando se está dando un golpe de Estado en España. ¿Por qué siempre ha tenido una actitud tan cercana y tan conciliadora con aquellos que quieren romper España y siempre tan negativa con la gran obra evangélica que hizo en su momento España y con el país al que tanto quería, por ejemplo, Benedicto XVI o Juan Pablo II? ¿Por qué se odió a esa nación que gracias a ella es Papa? Bueno, aquí ya sabes Jesús Ángel que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal. Decía Benedicto XVI que el diablo quería destruir España. Claro, España es el país que más cristianos ha convertido en el mundo. A lo mejor el diablo está rondando por el Vaticano. Hombre, posiblemente el bien y el mal están ahí en una lucha permanente y uno de los escenarios donde esa batalla puede librarse de una forma más impactante es en el Vaticano. Aparte de esto, que sería entrar en otro terreno, pero indudablemente el Papa Francisco, bueno, en fin, es una persona que yo creo que es un fanático de una determinada ideología política. Las ideologías políticas de izquierda generan un fanatismo tremendo, hasta el punto de que es inconcebible un modelo de izquierda real sin que sea una dictadura. Es decir, la izquierda solo admite las democracias cuando mandan ellos. Llevamos viendo que el Partido Socialista lleva más de dos décadas, lleva ya prácticamente 20 años desde el 2004 en que no gana unas elecciones de una manera, digamos, normalizada, ¿verdad? En 2004 no hubo jornada de reflexión, todos sabemos por qué. En 2008 la jornada de reflexión fue sustituida por el funeral del concejal socialista Isaias Carrasco que lo mató. La organización que casualmente estaba negociando día sí, día también con el Partido Socialista. Y bueno, y después la llegada de la moción de censura de la forma en que llegó Pedro Sánchez al poder y luego de la forma en que se ha mantenido. Entre otras cosas, hablamos de que cuando hablas del puchero, que este programa y esta cadena, Jesús Ángel ha sido una de las cadenas que lo… bueno, pues que se puede sacar pecho o puede sacar pecho Jesús Ángel de que esta cadena ha sido de las pocas que han demostrado con personas cualificadas, no habladurías, no estamos hablando de conversaciones de bar, sino pruebas, pruebas, pruebas y personas cualificadas. Los datos que, bueno, pues que ponen los pelos de punta. Hablamos de que un puchero no se trata de dar una vuelta por completo a unas elecciones en un país como España, que sería complicado. Puchero basta con X diputados. Unos pocos diputados arriba y abajo es lo que te dan la posibilidad de gobernar o no gobernar. Y esos pocos diputados en manos, o sea, o esas opciones en manos de personas, personajes sin escrúpulos, pues claro que es factible en muchas cosas. Para empezar, poner la fecha electoral en plena canícula, ¿verdad? En pleno puente, además, bueno, en temporada alta, no altísima, con todo el mundo fuera, casi tres millones de votantes por correo. Pero bueno, todo esto es una forma en que se está obteniendo y además, incluso para alcanzar el poder, ha tenido que hacer una afrenta total a la Constitución, que lo normal es que un país democrático la hubiese podido frenar. Es decir, un asalto a la Constitución de la magnitud que estamos viendo y que hemos visto hoy mismo en la investidura. Hombre, una democracia que se precie lo tiene que frenar, está obligado a frenarlo y lo debe frenar. Pero bueno, estamos en España. Y volviendo a lo del Papa... Sí, termine usted con lo del Papa. Sí, pero Aragonés lo que busca... A ver, el Papa, independientemente de cómo sea, lo que está claro es que tiene muchísima preponderancia en muchos sectores de lo que sería la derecha sociológica española. Es decir, la derecha católica. Hay muchísimos sectores en los que tiene una gran influencia, independientemente de que el Papa sea Benedicto XVI o sea el Papa Francisco. Esto es así. Y también está buscando una legitimación porque sabe que el Vaticano nunca con otro Papa podría dar una cierta legitimación o incluso entrar en asuntos tan gravísimos y tan... bueno, que nadie se le ocurriría entrar de un país o de una nación que sobre cuestionar su modelo territorial. ¿Quién es el Papa para cuestionar el modelo territorial y decir que se puede arreglar el modelo territorial de un país que está en la Constitución definido claramente con diálogo? Pero que hay que dialogar si la Constitución te lo dice claro. Entonces, claro, hemos llegado a un punto en que se está cuestionando todo para que parezca natural y de alguna forma también para, bueno, pues legitimarse o frenar a un sector más o menos amplio de la derecha sociológica de España en la que lo que pueda decir el Papa sí que tiene un fundamento, ¿no? Pues ahí quedan sus palabras. Don Fernando Sancho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Nos queda poco tiempo, señora Rubio. Bueno, pues yo, a mí el Papa no deja de sorprenderme una y otra vez, inofavorablemente, pero bueno, creo que vemos que el Papa yo creo que confunde delito con pecado. Entonces, en el pecado, pues el pecador efectivamente se ve que tiene propósito de enmienda y diálogo y estas cosas, pues se le perdona, efectivamente, los pecados son para perdonarlos, pero es que los delitos son para que se cumpla la ley. Entonces, como estos señores han cometido un delito, no consiste en dialogar con ellos, consiste en cumplir la ley. Es como dialogar con un asesino. Vamos a dialogar con el asesino, ¿vale? Muy bien. Que dialoguen y que se le perdone, eso sí, el pecado. Pero lo que no se le puede perdonar es el delito. Y eso es lo que el Papa no comprende. Aquí con estos señores lo que hay es que cumplir la ley. Y luego, además, también se podría dialogar, pero primero se cumple la ley. Entonces, pues, a Zapatero, a tus zapatos. Señor del Real, darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Yo creo que se le ha olvidado a esa cita de Jesús. A mí con el Papa y como me ha pasado durante toda mi vida con tanto cura trabucaire que estaba a favor del independentismo vasco, que apoyaba a los muchachos vascos, a favor del independentismo catalán y que tanto daño han hecho, a mí la fe no me la pueden quitar, pero la afición, la afición me la quitan cada semana. Muy rápido, que está usted mirando. Bueno, pues eso, yo creo que los asuntos de la Iglesia forman parte de la espiritualidad y la fe, pues no tiene que mezclarse con la política y me pasa lo mismo que a Sánchez. Ni me gustaba el cura de Diamantino, ni me gustaban los curas pascos, ni tampoco me gustaba la tibieza de la Iglesia en el pasado cuando se meten en asuntos políticos, por tanto, tampoco me gusta en el presente. Dale a Dios lo que es de Dios y estaremos todos en paz. Exactamente, amigos. Pero bueno, hay cosas que nos pasan, amigos. Hoy se ha empezado el golpe de Estado. Pero tenemos solución, por lo menos para las arrugas. ¿Y cómo la tenemos esa solución? Con Colacer Anti-Osh. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer Anti-Osh del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina o la otro polastina. Confíe en Colacer Anti-Osh, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas. O llamando al 91446000. O en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos ha acabado el tiempo, señora Doña Alicia Rubio. Se nos ha pasado muy rápido todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que es un día un poco de hecho. Bueno, mañana, mañana más. Mañana todos en el Congreso. Les espera usted, ¿no? Sí. Mañana todos en el Congreso. Además hay gente interesantísima. No se me lo hace porque estamos por el tiempo. Ah, nada. Hay gente interesantísima en el Congreso. No solo viene prensa a la que se le puede explicar las razones. Muchas gracias. Sino que además hay mucha gente muy interesantísima. Don Juan de Diego, muchísimas gracias. Don Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Don Vito, muchísimas gracias. Y amigos, hoy en un día muy especial, pues el Mundo al Rojo quiere hacer una dedicatoria muy especial a Pedro Sánchez. Porque le queremos mucho y le vamos a dedicar esta canción con todo nuestro amor. Hasta mañana. Sean ustedes buenos y que Dios bendiga a la Madre Patria. Gracias por ver el video.